Que lo que, que lo que mi gente es RunRD en la casa En esta vuelta estamos en mi servidor RunRollPlay Y el día de hoy estaremos nada más y nada menos que como moderador muchachones O sea estaremos sancionando, baneando y haciendo toda la vaina Así que en este episodio estaremos durando 10 minutos En el próximo, en la próxima parte 15, en el próximo 20 Tipo así mismo como experteando Así que vamos a esto muchachones, RunRollPlay on top Bueno ante todo muchachones, claro que si Recuerden que tengo que ponerme invisible Pongo el flea también Y vamos a ver que es lo que es por aquí Me pongo el guard que es importante Vamos a ver, vamos a ver que es lo que es Están los tigrativos con los canans ahí Los canans, los vehículos, el canan salió en estos días recuerden Una vainita, una grasita Vamos viendo a ver que es lo que es muchachones Removemos los vehículos Bueno vamos a dejarlo ahí porque yo vi que había un AME trabajando Queda este aquí Ahí podemos ver la vida que tiene también Está en 100% por ahora Está este aquí, vamos a ver Se la ponen a los tiros Esta gente está en balacera Mira este médico está haciendo algo Que no lo puede hacer Que Él no puede reanimar Estando en batalla, vamos a seguirlo a él Yo creo que se va a poner pileta de huevo Aquí se va a poner pileta sancionado El médico Bueno el médico un salami Porque el médico no ha empezado a revivir gente todavía Mira ya lo revivió 7-3-32 7-3-32 Vamos a ver mi gente Él está reviviendo así En pleno Aunque no hay gente todavía disparando Pero Ya lo podemos ver También Abuso de algo ahí Abuso de buco Pero después Yo Déjame ver Yo le voy a dar 15 minutos Dependiendo Si pone otro huevo más Le doy más Aquí no hay más gente Él puede Pero Siguió abusando de buco Vamos a ver Que es lo que es entonces muchachones El pana se la va a beber Porque en verdad ya Su sanción viene ahí Ahora bien Él lo que no puede hacer Es agarrar muchachones Y Hacer lo siguiente Y es decir Que revivir una gente En pleno En plena guerra Vamos ahí viendo A ver que es lo que es entonces Vamos a ver Para donde va el pana Yo lo estoy siguiendo por aquí Jim Jim Mejía De Hipólito Mejía Muchachones Vamos al pan de ver el pana El pana yo creo que va para allá de nuevo Realmente ¿Qué es lo que hay para acá? Él se puso ahí Ya que él se puso ahí Vamos Vamos a sancionar 73 32 Abuso De buco Vamos a ponerle Vamos a ponerle Vamos a ponerle Ay muchachones Acción imposible Déjame ponerle Acción Yo se lo voy a Voy a ponerse así mismo Voy a ponerle Minúcula Ya yo se lo voy a dejar así Eh Mejía anti Vamos a darle 30 minutos Muchachones Porque Lo estábamos usando Heavy Vamos a seguir con el otro Tenemos este Junior Abinadel Abinadel Pero que creativos Están estos tickets Seguimos con los otros Muchachones Vamos a ver Yo creo que esto fue Lo que revivieron ahorita Vamos a ver Aquí hay mucha balacera Oye que es lo que están diciendo Esto se la fue Se la fue con los policías Coño oficial Lo mato Y que eres loco El diablo Soy Deja a ver Que es lo que fue Que dijo Soy haitiano Dice El diablo Pues yo no sé Como un motor También mata a una gente Así muchachones Recordándole que estaba En mi servidor Rollerplay 97 usuarios conectados Está temprano Por cierto Son las 12 del mediodía Muchachones O sea que debería haber Muchísimo menos Porque a esta hora Están los muchachones Estudiando Vemos a estos dos Estos dos se las fueron Rey de la city El hueso Por un shooter Es loco O hasta Fue a ver Como lo mato Yo me voy a dar cuenta Si es aimbo Muchachones 7442 Déjame ver Déjame ver Cómo le pongo Que los tigres No le lleguen A ese le voy a dar 60 minutos Ese tigre está rarísimo Ese tigre está raro Está usando una vaina Un abracadabra Vamos con este otro Loco Pero es un descarado Loco Cómo vamos a matar Tres gente así De un fuetazo Eso vale Cómo va a matar Tres gente Déjame escribirle Por cierto Déjame buscarlo Rey de la city Déjame Déjame enviarle Ahí se lo enviaria Ahí se lo envié Yo siempre Yo siempre ando con él Él no usa nada A nosotros Todo el mundo Siempre usa Yo no sé por qué Eso no es normal No hay viejito No Eso es configuración Eso Tuve que Él dice que saca La pistola Rápido Esas configuraciones Mira Mira lo que vamos a hacer Loco Ese tigre Oye Loco Porque Cómo no va a ser normal Mira Ahorita Ahorita vamos a entrar Y tú le dices Comparte a pantalla Y tú vas a tirar Un pvp con él Oye Tres gente para él Porque él mató Él mató Tres gente Él 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 pega más que Un chico más que Reyes No Oye Ahora Él es legal Él no 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 Eso es lo que Vaina Eso es lo que Configuración Bueno Yo Yo lo voy a petear Después Yo lo voy a sacar Está bien Ven 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 Para que Para que tú Vaya Que yo no Yo no Yo no pego Ven Vamos a 7442 Espérate Ahora mismo Espérate 7442 Deja ver Ay Él me está diciendo Espérate Tía Si es que Cura Yo vi Yo vi Diqué que lo sancionan Por moto No permitido Y yo dije Ya 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 se jodió Yo lo Yo lo quité Ahí Tú le dices ahorita Que entré a Discord Para yo verlo Dándose el pvp Porque eso no fue algo normal ¿No? Más está Ven Ven Tú Si Vamos Vamos a Echar un pvp Tú y yo Vamos a ver Que yo Yo estoy como Medio Flojito Eh Déjame Está bien Oye Yo juego Sin mawe por Tazo Después me voy a acusar ¿Que tú juegas con qué? Que tú juegas Sin mawe Sin mawe No No Eso Eso no importa Déjame ponerme un arma A ver Déjame ver Con cuál Con Mi pantaloncillo Mi pantaloncillo ¿Con cuál arma? Aquí Yo juego M4 Está bien Vale con la M4 O sea Una sola arma Muchachones Después yo voy a tratar De buscar pan Ahí Tú me avisas Déjame yo recargarlo Pedrillo no hay palones Vamos a ver que es lo que hay Mi gente Pongan en los comentarios Antes de empezar A ver a quién ustedes van Yo voy a mí Así que vamos a ver que es lo que hay Entonces Vamos a darle Vamos a darle Ya le dimos Dale Dale Pero que es hablador Pero yo te la vacié En la cabeza Loco Vamos a darle el otro O sea Tres rondas A ver que lo que es Claro Porque eso no Eso no fue normal Yo dije que eso no fue normal A la cuenta de tres Una Dos y tres Dice el El diablo ¿Y por qué te quedamos los dos aquí? ¿Y por qué ¿Por qué quedamos los dos ahí? ¿Tú no te salvas tú mismo? No, no ¿Cómo era? A mí hasta se me olvidó El comando muchacho Barra a curar Barra a curar A ver Entonces vamos a darle el otro ¿Tú sabes quién es que me acusa a pedir aquí? Y con la gente que yo ando ¿Quién? Eh, vaina, medina Dice, dice, dice Tú y tu tro de puyao Tú y tu tro de puyao Que andan por ahí Ese tigreo no estaba legal Y hayling No, él es así Yo y él siempre andamos juntos Y hayling también Dice, sigo usando tu aimbo por ahí, oíste Pero tienes que darme esos códigos ¿Qué configuración es que tú tienes? Que tú dices Es una configuración brasileña Yo tengo la vaina El mouse Eh, la vaina de apuntar y disparar en el mismo vaina Por eso Y hago el cambio de armas rápido ¿Cómo así en el mismo vaina? ¿Como en la misma En la misma Tuve que Para apuntar en una En un click Y disparar en otro Yo lo tengo esos dos juntos Ah, que Que si Cuando tú apuntas Dispara de una vez ahí mismo Ajá, sí El diablo Qué duro, loco Tienes ¿Cuándo tú me enseñas a Confi? ¿Qué estás haciendo? Yo Déjame ver Déjame Ahorita si tú quieres Está bien Ahorita en la noche Tú Tú me enseñas los códigos Hey Only women Exacto Ay, yo ve que lo que con eso Muchachones Dale Y díganme en los comentarios Si quieres que la tire pa'lante Vamos a darle entonces La, la última Una Una Dos Y tres Ya yo sé que Que es hablador, eh, loco Mira What the fuck, loco Pero y como, carajo Loco Pero yo intenté Hace de todo ahí Vamos Vamos a la última Vamos a la última Vamos a la última Yo sé Es que también Si tú quieres sacar Y quedar más rápido Y corre Tú tienes que darle a la E De una vez Y dale a los puños Mira Por ahí Mira Ya, ya Porque yo lo estaba haciendo Con la rueda Ok Vamos a darle A ver Está loco El hueso El mejoro El mejoro, muchachones Libra por libra Ahorita me llaman Rumpo EVP, muchachones Ahí se verá que me van a decir Rumpo EVP Cuando los tigres vean Vean que es lo que es Insano Y como, carajo Tu locura Tan rápido Porque yo, vaina Cuando tú pones Barracura Y estás haciendo la animación Yo le doy el espacio Ah, ok Ya entendéis Qué vaina Si tú disparas Si tú tengas un tiroteo Esas rueditas de mago Lo que Lo que te hace De más tiempo Suelen darle a la E De una vez Mira como yo La saco de una vez Ponte esta a ver A combat shotgun A ver que es lo que es Ahí la sé, man Combat shotgun Bueno, tú lo puedes ver Ahí en En el panel A un tiro Vamos a jugar No, no A los tiros Que tú me puedas dar Pero con esa arma Con esa arma La M4 No la puedo usar Espérate Déjame 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 Mátame 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 Y cúrame de nuevo Para nada más Tener esa arma El hueso Esta da duro Esta no anda en esa ¿No? Espérate A la cuenta de tres Le damos Como una Dos Y tres Mi gente Está Si San Ser Vamos a darle la otra Vamos a darle la otra El hueso Muchachones Pero Si hubiera como una manera De uno moverse Así Tipo San Fuera Una chulería El hueso Yo soy tan pro No está duro Está duro Me está humillando Adelante los tigres Vamos de nuevo Un Dos Y tres El hueso No tengo la Sí, sí, la tengo Da mucha Espera Da mucha Vamos a ver El hueso El dios Que jolador What the fuck Me ha contado El hueso